Utilizar lentes antiguas en cuerpos de cámaras actuales no es un concepto nuevo. Muchos fotógrafos hacen esto y, de hecho, aquí en mi canal he hablado un par de veces sobre el tema. Este es un Nikkor F2 50mm y este es un Nikkor F2 35mm. Durante buena parte de este año he estado utilizando estas dos lentes tanto para fotografía como para cinematografía y se han convertido en mis lentes favoritas. Además, quiero dejarlo claro desde el principio, esto no va a hacer que tomes mejores fotos. La cámara se va a ver más cool, definitivamente, pero, como digo, no vas a hacer mejores fotos. Yo empecé a utilizarlos con mi M50 por pura curiosidad y para retarme un poco. A probar algo diferente. He estado saliendo a caminar por mi pueblo con esta cámara, un adaptador y estas lentes, hacer fotografía callejera y quiero hablar un poco sobre la experiencia de sacar fotos con una lente analógica. Una lente que hay que enfocar manualmente, que esto afecta de cierta manera mi proceso. Este es el adaptador que uso para poner las lentes Nikkor en el cuerpo de la M50. La compré en Amazon por poco menos de 20 dólares. Va de Nikon FAI a Canon FM. Si quieren empezar a utilizar objetivos antiguos en sus cámaras digitales, deben de estar muy seguros del tipo de montura de la lente y de la cámara que tengan. No son universales. De Nikon a Canon es una cosa, de Fuji a Leica es otra y así infinitas combinaciones, pero lo seguro es que, independientemente de la que sea, el adaptador existe y son increíblemente económicos. La 35mm equivale a un 56mm en la M50 y la 50mm equivale a un 80mm. Esto pasa porque la M50 tiene un sensor recortado y es algo a tener en cuenta independientemente de que la lente sea antigua o sea actual. En sensores completos, full frame, la distancia focal es la que pone en la lente. Y los sensores recortados generan un poco más de zoom. Esto depende de un factor, un número. En el caso de Canon suele ser 1.6, pero en otras cámaras ese valor puede ser diferente. Simplemente hay que multiplicar ese número por la medida de la lente para obtener la distancia focal real. ¿Puedo hacer un video explicando en detalle esto de los sensores recortados? Si les interesaría, dejármelo saber en los comentarios. Pero por lo pronto, quiero dejar claro que, a grandes rasgos, esto no afecta la calidad de la imagen. Influye en cosas más técnicas como densidad de pixeles, capacidad del sensor en situaciones de poca luz y otras cosas de las que podemos hablar en otra ocasión. Entonces, ¿cómo es la experiencia de hacer fotos con lentes antiguas? Lo primero que yo noté es que estas lentes dan un carácter especial a las fotos que hacemos. El tiempo que tienen, los rayones, las humedades hacen que la luz al pasar a través de ellos genere efectos interesantes. Refracciones, bokeh y cosas que no se obtienen con lentes actuales. Y además, tienen esta falta de nitidez característica de las fotos hechas con cámaras analógicas. Lo digital suele ser demasiado detallado, demasiado nítido. Y esto no es malo, de ninguna manera. Es simplemente una forma diferente de ver la fotografía. Otra cosa es que, al no tener enfoque automático en la lente, el proceso se hace un poco más lento. Pero, desde mi punto de vista, esto no es algo malo. Me da unos segundos extra para enfocar correctamente, para pensar un poco más en la composición. ¿Y esto significa hacer mejores fotos? No lo sé. Lo que sí sé es que es refrescante. Es un reto divertido. Es intentar ser más cuidadoso con las fotos que hago. Con lo digital, el proceso es más fácil. El enfoque automático en las lentes actuales es increíble. Pero nos acostumbramos a que es simplemente darle un botón y ya está. Todo está perfectamente enfocado. Como digo, no es que hacer fotos con lentes analógicas sea mejor, pero sí que es más divertido, más interesante. Y a mí, personalmente, me encanta el resultado final. Este setup da una experiencia bastante cercana a lo que es hacer fotos con cámaras de rollo. Y yo recomiendo que lo prueben. Además que, financieramente, es mucho más sostenible. Por temas de moda, la fotografía analógica, comprar rollos, revelar y todo esto es increíblemente costoso. Y por el otro lado, hacer una colección de lentes modernas, de lentes actuales, también lo es. Se puede encontrar una variedad enorme de objetivos antiguos a una fracción del precio de uno moderno. Y más el adaptador, es una ganga. Así que nada, dejarme saber qué tal ha sido su experiencia haciendo fotos con lentes antiguas en cuerpos de cámaras actuales. Y también, si tienen alguna recomendación de una lente para adaptar, escribirlo ahí en los comentarios. Seguro que a muchos nos puede interesar. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que hayan aprendido. Espero que lo hayan disfrutado. Y si ha sido así, les pido que por favor consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau. Chau.